Hola y bienvenidos a Pokémon Rojo Fuego Y bueno chicos, vamos a continuar la historia Sabéis que en el video que le pusimos al tercer líder del mes que tiene un Pokémon Tiene buen estado Y como pueden ver, capturé a un Esfirro para por si acaso ya me dan la MT La M-O-B-U-E-L-O Hola Chavo, ¿Qué tal? ¿Qué tal lo llevas? Soy un ayudante del Profesor Obayo ¿Has visto ya a otro ayudante? Tenía algo que entregarte, de parte del Profesor Obayo Comentó que iría a buscarte por la ruta cero, ruta dos Pasa por la ruta dos y búscalo Entendi No tengo el Poké Nac, ¿verdad? Creo que no tengo por qué nada con mapas Porque no lo recogí de la viva que está en el pueblo Entonces mapa, ruta 02 Entonces es la ruta 02 de la calle Victoria Ruta 1, pueblo y ruta 2 Ya va, entonces para llegar aquí, ciudad verde Entonces tenemos que ir ya por el lugar de la ciudad verde y la cueva La cueva esta que está aquí Así que vamos, yo quiero lo mío, quiero lo mío, macho, jodea Es que macho, macho, me han gustado Como un favorito, como un favorito me falta hacer la lista y enseñársela Así que vamos a meternos de lleno en esta cueva, esta cueva ciudad verde Me encanta que bueno que en esta no habían puesto destello Joder, destello es una mierda de atrás, destello es una mierda que te jode Que te jode, destello Creo que si se usa destello, yo lo necesito, no sé Bueno, no encontré la zona de farmeo perfecta Y tampoco he encontrado muchos nuevos Pokémon, así que digo no Y ya estoy pensando otra vez en el tema de Nidoran Ya vamos al capítulo número 10 Y es que no sé si al evolucionar a Nidoran Se me olvida investigarlo Después de iniciar este video Y lo investigaré Lo investigaré más a fondo Y bueno, no puede hacer que no pueda Pero mira, nivel de experiencia, lo único mal que no tenemos es respuesta de experiencia Y que me lo den ahora, joder Sí, es que no tengo respuesta de experiencia Pero creo que me voy a poner un repelente Pero no sé si por aquí salen A algún que se me... Si me acuerdo que fue un juego O... ¿Qué juego fue? Habrá sido uno de los guinales Y no me acuerdo bien No me acuerdo bien Y es que estuve viendo Y es que salen en Cueva Ascua Montepílico Y la calle Victoria Y yo sé Para llegar a la calle Victoria me falta muchísimo No, porque ya tengo una de las medallas Y podría ir O sea, no, podría ir a la calle Victoria O sea, a grabar un video Yo en la calle Victoria Y entonces, que parte sin problemas Yendo a la calle Victoria Porque dicen que salen ahí Ahí están las escaleras Y no sé si irme para la calle Victoria En un capítulo que diga Capturando Pokémon que me servirá No lo sé Escavar Escavar Va a ser un gran problema Lo voy a fallar Claro, porque no lo puedo disparar Un tío que está abajo Escavar No me quita mucho Diglec con Escavar Es verdad, porque los Diglec son Pokémon Que a la gente no le gusta mucho No es uno de los más queridos Pero... tampoco es uno de los más odiados Diglec Que esto está justamente en la ruta cero Yo tengo corte, ¿verdad? No creo No puedo ¿Puede ser corte? Sí ¡Vidril corte! Bueno, tal vez que por ahí no necesito entrar Ah, con razón No pude entrar Pero tampoco Bueno, voy a tener que volver a ser corte Pero eso no importa ¿Viste a su nabra? ¿Quieres cambiarlo por man y man? Eh, joder Yo quisiera terminarlo Un nabra sí, joder Un nabra tipo psíquico Y es que estuve bien Porque necesitamos Un Pokémon ultra mega fuerte Un Pokémon Que no puede ser derrotado por cualquiera Lo único malo es algo Que para mí son los tipo dragón Fíjole a darle La de aquí Eh, para mí es un Pokémon ultra mega fuerte Mira los Pokémon ¿Por qué? ¿Aquí no habré pasado? ¿Por qué? Ah, sí Por aquí donde está este árbol Jodidamente pendiente Jodidamente pendiente Ah, sí Ah, sí Ahora tenemos que buscar la posición Oh, ah Joder ¿Estos seguimos en la ruta 02 o qué? Joder Joder Ruta 02 Ciudad Verde Y Ciudad Plateada Entonces una vez para arriba Hacen Vamos a hacer algo más inteligente Porque del camino en este bosque no me acuerdo Nada, no es nada Y es... No, no, no Pedra Esta nueva... Una repelente Tengo siete repelentes Y me puedo tardar la vida aquí Si yo quiero Aunque no, si no quiero tardar toda la vida, porque si me tardo toda la vida, me muero, me muero de comprimento, y después tendría que hacer un corte y todo lo demás, o qué sé yo, así que mejor, si no salgo de este bosque, salí de este bosque en el primer capítulo, el repeliente de ese edificio, vale, y ahora lo puedo entender, mira, si es repeliente, si, yo no sé si tengo recorrente, eh, estoy preparando la siguiente serie, y será una revancha, revancha, pero es que antiguos no pelearon, joder, ¿canto le dan la experiencia o no?, a mi si me jodería de que, oye, te acabo de atrapar, y ese es un Pokémon evolucionado, ultra mega fuerte, y que tú no seas así, así que, ¿cuánto vamos a doy ese edificio? Dios, que poquito, que es súper poquito, joder, que es súper, y es en serio, ¿por qué después de pasarte una ruta se desactivan casi todos los entrenadores?, sería desactivar, joder, desactivar, la palabra, el repelente que no me importa, no, contigo tampoco peleé, joder, joder, ayú no, ayú no, aquí estamos a Pokémon nivel 7, debería ponerme, al, y es que, es que hay muchísimos, es que en serio, hay muchísimos problemas, que yo, muchos Pokémon de primera generación que yo quiero, joder, está, está, muy semente cabrón, está, Higmonto, Higmundi, y Higmunchan, que los cuales son Pokémon súper fuerte, y lo único malo que, el tipo dragón, porque no sé dónde puedo encontrarme un puto Dratini, ¿me lo saltiste? ¿me lo saltiste? así que vamos a ponernos, esto por si acaso no sale un, como, ehh, vidril, porque, tipo insecto, con el tipo insecto, va bien, y, por si acaso, vamos a ponernos un repelente, un repelente que queda encima, así en, pasos que hay, que hay que dar, no me, Que vuelta más tonta Que vuelta más tonta, cabrón Que vuelta más tonta Joder, ¿cómo salió este maldito bosque? ¿Dé salía? Joder Joder, por ahí ¿Qué coño es esto, cabrón? Hostia puta Ya me cabreado, digamos, nueve minutos de episodio puro en este maldito bosque Bueno, tan puro, puro, puro que en este bosque no creo, pero... Y me pude haber ido por ahí Este es ruta 02 y aquí continúa más en la misma ruta Este pueblo verde Repelante es el efecto en un tonelito O-O-O-O-A-C O-O-O-A-C O-O-A-C O-O-A-C O-O-O-A-C O-O-O-A-C O-O-O-O-O-A-C La pida encontrarme el revividor de fósiles ese pendejo de mucco eso Mira, este me da el ámbar viejo Hola te doy un secreto, este ámbar contiene un ADN, se puede revivir, por favor de laboratorio Ámbar viejo del... Lo siento pero si le gusta quedamos un poco en el equipo ahora Gracias a que encontramos este buenísimo Pokémon que es Aerodactyl Con el cual ya quiero tener un equipo Este ya no es Ruta 02, pero no es Ruta 02 Esta es Ruta 03 Es la Ruta 02, pero no es en donde Aquí está este pibe Pibe, pero que pibe Joder, Ruta 02, pero... No me explica mucho de la Ruta 02 Yo le digo Ruta 02, pero... Es Ruta 02, pero yo le digo Ruta 02 porque es el 2 y un 0 Pero no se me de ahí, pero coño Este pibe que me explica de las vainas de... Los Pokémon son mierda, joder... No creo que sea por aquí, ¿no? O si, joder... O si, joder... Joder... Es que me lío, me lío... Estoy a punto... Estoy a punto de hacer un bendito corte de mierda... Y tuve a coger esta Pokémon... Una... Una... Para esto... Una poción... Joder... Y hablar de las pociones no me vale... ¿Dónde está el bendito? Oh, acá... De paso, llegamos a la calle Victoria... Y el bendito gimnasio de los cojones sigue benditamente cerrado... Y es que no sé por dónde continúa la bendita serie... Joder... Y es que bendito... Pfff... Y hacer un corte tecle... Después... De... 12 minutos de hacer el Retardic... He descubierto como ya se obtiene... Este amigo... Y es con este tío que ni siquiera le hablé... Se debería de la MDC... Ahora tengo que irme... Destello... Tengo que irme... A la zona más oscura... Este tío me dice a dónde tengo que ir... Al túnel roca... Y no sé dónde está el túnel roca... Entonces... Joder... Que sale un elucto... Ya... Y no sé quiénes señales destello... Me vale que pueden aprender destello... Eso es lo único malo que me... Que pienso que tiene este juego... Que en serio... Necesito gesturar a... 10... 10... 10 Pokémon... Para... 10 Pokémon... Para solamente ir a un lugar... Eh... Veo que es algo muy estúpido... Pero... Después de no sé cuántas horas... El triple del vídeo... Por supuesto... Eh... Bueno... Ya sé dónde tengo que ir... Y... Ya tengo un Pokémon con destello... Si... Ni estaba 10 Pokémon... Ahora tengo 10... Ahora sí... Y... He capturado un Pokémon... Que nos puede servir... Ya de cara... A muchos gimnasios más... Que es el bonito y grandioso Pikachu... Futuro... Joder... Que... Prosa acaba de hacer ahí... Hostia... Eh... Y quiero comentar una cosa... Y es que yo odio destello... Y... Me estuve pensando esto... Mientras que estaba cabreado... Y no les recomiendo pensar mientras que estés cabreado... Porque... Voy a poner... Ah... Porque no creo que tenga nada... Que tenga muy... Y... Ataca rápido tampoco... Es muy... Algo muy... Que me permite cambiar... La edad que no me vuelve atrás... Y es que... Cualquier Pokémon debería ser destello... Y... Algo más cuando estuve revisando... Que Pokémon puede aprender destello... Joder... Eh... Estaba viendo... Y resulta una cosa... Ehm... Y se pasa... También tengo que buscarme... Donde sale el repartir experiencia... Y después de este combate... Lo iremos dejando... Muy efectivo... Joder... Pikachu... Mira... Ya nivel 4... Por cierto... Lo levelearé... Con cada uno de estos entrenadores... Pelearé con... Dos o tres entrenadores... Para que esto no se le hagan tan pesado... Es que en serio... Y eh... Ya en el próximo capítulo... O sea... El capítulo número... Dos... Si no me equivoco... Eh... No me equivoco... Porque yo me conozco mis capítulos... Que... Se los que grabo... Y después lo voy contando... De que este... Ehm... Y luego los edito... Me acuerdo de cuantos vamos... Eh... Bueno... Quedó muchísima experiencia... A ver... Bueno... A ver... Voy a ir a cubrir... Me voy a buscar... Vamos a comprar... Algunas... Revivirs... Creo que en esta ciudad no hay Revivirs... Y eso va a hacer una mierda... Voy a hacer algunas pociones... Y algunas super... Tienen algunas super pociones... Y creo que no tengo muchos Pokéballs... Y eso lo veré... De franca más... Así que chicos... Dejándolo aquí... Ya sabéis... Dale like... Suscribiros... Si no estáis... Y... Dale... Un bonito... Like eléctrico por este Pikachu... Y... Hasta la próxima... Adiós...